o sea hay una daca si la quieres no, una daca y balas de nai pero no se nada, o sea, la daca verde no, si, tu crees que yo me meto en esa trampa va por una daca verde, si, si, tranquilo uff, casi me quito vida no, hay aquí robots, creo cerveza y más cerveza y un escudo grande toma tú el escudo grande toma el ledge hiper pesado porque necesito llevar el boti no, dejo el boti, lo siento pero tengo cerveza aquí, en estas escaleras, mira en estas escaleras, aquí, donde me marqué voy a deletear a la gente con la pistolita voy a hacer como la minina dios, quien dejó estas escudos aquí de pan no, el robot, que asco quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí el ias le jona venida por ti el ias tengo, tengo mini, tengo mini eh, si están bajando los tipos miren, voy a ir para acá, me voy para acá para que cuando bajen le quité el jugo a uno nooo están ahí 67, 67 días lo deja a uno 12 kills 12 kills jugar otra partida ¿qué quieres tú? dime tú ¿jugamos encuentros cercanos de duos de escopetas? no, yo no quiero robar bueno, pana, quedamos para hacer squads quedamos en un nivel muy bajo porque, o sea nos matamos a muchos 5 kills que hicimos en total yo hago otro de squads dale o sea yo me mato un squad completo me maté a uno con el sniper como que no te lo crees no, de pano ya vamos por el barco otra vez ¿por qué? no, 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 no ¿pa' dónde? eso, eso, eso oye tengo un plan ¿pa' ¿pa' para para balsa tomamos la dieta ajá 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 al monstruo ¿dónde está el monstruo? sí ya porque el monstruo es el de un material entonces le quedamos al monstruo un rato esperamos al monstruo ¿dónde está el monstruo? aquí está la grieta salte, salte no puede ser me tuve que ir en la grieta ¿por qué? aquí yo te dejo ahora más salta, salta yo voy a caer para allá ya, ¿dónde está el monstruo? mira, te viene un tipo eh, no ay, lo mataste bueno ay, mi Dios te dije que lo ibas, mi Dios ajá ¿cuál es el monstruo? marca marca ¿cuál es el monstruo? dame un minis un minis aquí hay un escudo grande para ti muérete que asco no, ¿por qué te tomaste el escudo? ¿a qué gente? te lo dejo ahí te lo dejo ahí me voy a por la gente aquí yo me voy a por la gente aquí 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 están conmigo por aquí están por aquí conmigo sí, dale ¿te le voy a agarrarlo? no, pero o sea no sé si ahora eh aquí hay un tipo creo gente, ¿de aquí dónde yo estoy? no, viene a por el rato los tipos que asco voy a pegarle a este ayudo no una trampa casi me meto en esa trampa yo te llevo a liar ¡eh! le pego un hecho déjamelo, déjamelo, déjamelo déjamelo, por favor déjamelo, déjamelo que me pega me lo maté, me maté a uno ¿dónde está el otro? ahí está la montaje tiene el minigun yo me llevo el minigun me metió con la grieta ¿tiene gente? le pegué 150 voy pego, voy pego voy pegué, Alia cuidado le tiró a uno le quité lo deja nada a uno no, me dijo mata uno ¿dónde? ya, déjame tomarme el escudo primero ¿tiene una pompa? sí siempre me maté con la grieta ¡ay! vale es Iván, es Iván ¡es Iván! no, no es Iván o sea estaba diciendo solamente por ¿te imaginas que es Iván? creo que es Iván de pana yo sé ay, qué fastidio bueno, vamos a la otra otra tienes que ir ya ya, voy a llamar a Ale yo voy a llamar a Ale aló, Ale ¿con quién estás jugando? con Carlitos ¿él está dormido? sí no es que ayer tú me habías dicho que tú no querías ser el mejor amigo de él ya no es que tú me... sí, yo te lo había dicho porque te habías pillado conmigo, Carlos pero estás cambiando Carlos, viste te estás traicionando Carlos cállate Carlos te estás traicionando Carlos Carlos tranquilo que va en el momento tranquilo y me cuelga me cuelga y ahorita cállate chico ¿por qué no dice? yo no sé si me es amigo ¿cuál es el monstruo, Elia? y ahorita dice y ahorita dice tu mamá ah no, ya entonces así no vale no, qué malo, qué malo, qué malo qué malo, qué malo qué malo qué malo qué malo este tipo este este tipo te juro que lo mató a pico cuando él tiene una pom de pana vamos para acá vamos para acá para el cubo no, muérete para el cubo para el cubo yo no he caído el cubo el bloque estúpido para el cubo ¿qué tiene? es mi bola lo que tú ¿no te pudo en el cubo? claro que no ¡pum, pum, 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 pum! ¡tacti, tacti, tacti! ahora si ganamos si alguien me mata me voy a quejar uy, ahí cayó gente vea, vea justamente donde tú caíste uy tengo el tipo lo tengo aquí el tipo se está tomando se está tomando ayúd mata uno solo pregunto mamá pregunto venos ya tienes que ver ¿le? ok que tan bonita De pana, Lea Cuando seas grande Vas a querer ir Va a querer ir de una vez ¿Tiene gente? No No Ay, ¿qué es eso? Ya, ¿lo derribaste? No, lo maté Ah, entonces era el equipo del tipo que yo maté Elías, ¿tú te querrás ir cuando seas grande? No, no Mira, Elías te dejo Estoy present for you No, hombre, Elías No la bajas a tu mamá Quédate jugando Oye, aquí, eso Y aquí, eso Y aquí, eso Mi idiota No, no No, no 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 vamos a irnos a buscar más people el look que tengo es hermoso y cuando y y y y y y Ay, el batido mañana es escuela ¡Pero, ¡pero, no! ¡No te he reto! 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 ¡Pero, no te he reto! ¡No te he reto! ¡Me levanta, güey! ¿Te has dejado ya? ¿Sí? ¿Me lo voy a matar? ¡Sí! ¡No te he reto! Elías, aquí te dejo una máquina expresadora, morada Elías Elías, aquí tiene un sniper Mira Elías, la cosa es, mira Elías, me escucha Ahí te dejo una máquina expresadora, morada, la marcada en rojo Y ahí también te dejo un sniper No puedo ayudar, no lo hice No, déjala ir, no sé Porque yo me quiero llevar esta, este, este fusil de con, mira Cállate por favor Mira, aquí tengo gente Verdad 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 Elías, tengo gente aquí, vente Vente, gorda No, 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 salte, salte, salte No, mentira, mentira Marico, que tú tienes conmigo Mentira, tú sabes que tú me caes bien No, yo estoy sacando a los grupos Tú sabes que tú me caes bien Ah Mate a uno Ah, o sea Que ya no soy tu pana, Juan Juan Juan, ya no soy tu pana ¿Cuándo? No, porque o sea, es que está ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, Lea? ¿Qué me dijiste? Que a ti sí te puedo partir Y a este niño también Partilaje ¿Cómo te lo hace tu mamá, Lea? ¿Cómo te lo hace tu mamá, Lea? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Yo sé No, lo que pasa es que es Steel ¿Te acuerdas? ¿Te estúpido? ¡Ah, dame el reflej de casa! ¡Dame el reflej de casa! ¡Yo soy súper bueno! Ahorita no puedo jugar a este ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy comprándome una cuenta Un chavo me la vende en 20 ¡Dios mío, por Dios! El John Wick, el Omega T, todo ¿Te va a comprar otra cuenta, Juan? ¿Te vas a comprar otra cuenta, Juan? Sí Maripa, estoy tú renegada No entiendo que soy de PC Voy a tener que hacer otra cuenta de Play Para vincular, además A mí no me gusta mucho la renegada ¿Qué? Prefiero todo lo que tiene en la cuenta La chica zombie No, tiene la chica zombie Juan Pablo, si tiene la chica zombie Te juro que uso tu cuenta 24, 7 Ay, coño, me atrevería a vincular Ay, ¿por qué se lo vas a comprar? Lo voy a dar de 10 dólares Juan Pablo, ¿y me regalas tu cuenta? Juan Pablo, ¿y me regalas tu cuenta de...? Me voy a comprar a 120 Calle, este Diego Le voy a comprar a 120 Y con lo otro no compro el nuevo Este va a salir en enero Con ese 120, voy a dar de 20 Se lo voy a dar el chamo Le voy a meter 100 dólares a esa cuenta Y monto Juan Pablo, ¿me puedes regalar tú? Dios mío santo tú Juan Pablo, ¿me puedes regalar tú? Me voy a ver Juan Pablo, ¿qué? Juan Pablo Juan Pablo Mira, ¿qué gente qué gente? No Marico, pero no jodas, todo te da real Juan Pablo, ¿me regalas tu cuenta? No me de esa piña cuenta que tú tienes Con tu otra vez Bueno Ufff, casi Con la zombie Ay No, sí, pero si fuera de play Porque si fuera de Fox, tampoco No, me disparan de otro lado ¿Qué fue? Juan Pablo, Juan Pablo ¿Me regalas tu cuenta de esa? La que estás jugando ahora mismo Sí, te la regaló que me da 50 dólares No, sí ¿Para qué vas a tener dos cuentas, Juan Pablo? ¿Qué? ¿Para qué vas a tener dos cuentas? Ok, ok Ok, ya te he hecho Marico, ahí vamos a vender a ti Ok, estoy aquí contigo, Elías por Dios mío Algo del santo, por un no, Israel, vámonos aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Tienen un empate ¡Uh! Haciendo la verga Dale ponlo Dale ponlo Haciendo la verga, esto No, yo no voy a hacer nada de esto Ok, ok, me voy Me fui Adiós, me fui Nos vamos con la grieta Ah Voy a meter este tipo, ¿no? No vamos con la grieta Me pegaron Que fastidio Adiós, me ofente la mía Primero anda la mía Primero anda la mía la voy a caer por arriba la vida yo la hago de rato no ella está contigo yo mando este que está abajo déjame este que está nada déjame elías no, pero no con darpro elías 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 me agarro el rifle de caza ¿dónde? este me pegué el osco me pegué el osco bueno, bueno yo me vengo por la más gente bueno, bueno no, me disparan no, ya tranquilo me voy a tomar el sorbete ¿para qué? ¿para qué? uy, casi le pegó el pan el osco pasa eso que se iba a llevar nada, pero eso está muy pullada déjame este déjame esta llama estúpida déjame la llama no lo escribí no lo escribí no lo escribí mata uno el día cuida pasa foto a tu cuenta que siempre la la mierda ¿qué? parido tengo cerveza ¿para qué? yo también tengo cerveza yo cuando se porfino subo foto listo vamos, nos llevo no, la verdad es que no estoy diciendo eso el día ¿cuántas que llevas? eh, cinco yo sé eh, no eh, no eh, ¿qué? ¿tú tienes? caiga esta putada llega esta putada aquí arriba ok, ok, ok tengo un tipo aquí no ayuda si, bueno no yo sé buenísimo bueno, fue así es mongólica, marico puso una foto mía y una de recalado su partido la quité la quité es el 37 no, marico salimos cuidado no, le has tenido le has cuidado dos maricos la foto le has cuidado muerto bueno, bueno tiene curación para mí gracias no tiene mini no tiene mini yo tengo mini dame, vente, dame con el que yo no tengo te di tres ok con el que la ganamos y el dos, es dos squats que vale que no digas todos cuatro ok, ok acá arriba no, no, no casi le pego eso elías le pegaba uno 25 yo soy tranquilo marico mira, nuevamente aquí hay un tipo aquí hay un tipo está tratando de subir el equité 22 porque creo que tengo como 50 chaves no puede ser no, no, no también no, no le hacen le hacen le hacen le hacen el día el día el día o una rapidito ven a huevo no maldito por favor por favor el día el día el día se fueron me mataba mataba una ya en la zona necesito curación elías y vuelve a marito esto está loca o un dios de papi pero tres personas más con eso como gustan este con eso que me encantaba de la plaza con los de la plaza se admitir y mataron a uno y no quedamos y ya está nada tiene venda a mí no son dos y por favor cúrame el día pero para eso Nos queda uno Elia Nos queda uno Cállate Juan Pablo Cállate Cállate Juan Bueno Elia Muerto, muerto, muerto Vamos, vamos